Bueno, volvemos a hablar de economía y de esta escasez de dólares muy marcada este año por la sequía. Se presumía, son los cálculos que arrojan, bueno, 20 mil millones de dólares que pueden ser los que finalmente falten. Pero en la gestión de Alberto Fernández, Cristina Fernández, ha sido recurrente la escasez de reservas. Mira, ahí vamos a ver, en un cuadro arranca el 10 de diciembre del 2019 con casi 43.800 reservas brutas totales. Cuando uno dice reservas brutas, ahí cuenta. Las reservas netas, es decir, dólares genuinos que el Banco Central puede disponer para vendérselo a quien quiera, ahorristas, importadores, eventualmente empresas que necesiten pagar deuda, el propio Estado que paga deuda al exterior. Y ahí también están los encajes, es decir, el depósito de los ahorristas que están en los bancos y que de forma obligada debe quedar en el Banco Central una porción. Vos llevas, por ejemplo, 100 mil dólares de depósito a un banco X, una parte de eso obligadamente debe quedar inmovilizada dentro de los bancos y las cuenta el Banco Central como propias. No son propias, pero las cuenta. Y además está el shop chino, bueno, es lo que alquila el Banco Central para eventualmente problemas. Esos saltos que vamos viendo son ingresos de pagos del Fondo Monetario que después caen porque después de la renegociación del acuerdo la Argentina dejó de pagar deuda, pero a los fines contables el FMI le da la plata y a los días la cobra de nuevo. Queda un poco, siempre le ha venido dando algo de más. Pero lo cierto es que de punta a punta, 2019 a hoy, las reservas del Banco Central cayeron 10 mil millones de dólares. Pese a la cosecha, no la del año pasado que también fue mala, pero las anteriores fueron mejores, no pudo nunca acumular reservas y pese a los múltiples cepos que hay, ¿no? 200 dólares solamente puede comprar el ahorrista, los turistas y aquellos que hacen compra en el exterior tienen tres impuestos arriba del dólar oficial. Bueno, lo cierto, mira, 35.300 millones brutos. De eso, neto, 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 para pagar importaciones, los economistas calculan que es de menos de mil. Sigue perdiendo el Banco Central día a día, ¿no? Sí, sí, hoy volvió a perder 135 millones. Claro. Vende, entró del campo algo líquido, pero bueno, pagó importación de energía, pagó a importadores en general y bueno, termina la cuenta siempre para atrás, ¿no? Entra en algo de dólares, pero vende más de lo que entra y por eso esto que va tan, tan complicado. Ya se liquidó todo el soja 1, el soja 2, ya vendió todo lo que entró en los meses del año pasado, bueno, y hoy estamos en esa situación. Muy bien. Bueno, vamos, Claudio Losser. Bueno, fue durante mucho tiempo el representante argentino en el fondo, ¿verdad? En el fondo monetario. Y también viene el propósito de Cristina Fernández, ¿no? Que cuestionó, que le cuestionaran esta sugerencia suya de pagarle al fondo monetario siempre y cuando tengas superávit comercial. Veamos, ¿qué dice Losser? El fondo yo creo que no va a estar dispuesto a eso totalmente, puede haber algo de dinero, pero el tema es que lo que no se haga en este momento se va a tener que hacer en el futuro. Y no estamos hablando en el futuro, en enero o febrero del año que viene, sino que estamos hablando en dos o tres meses, porque lo que están buscando es tener dinero para no hacer el ajuste y después se le acaba el dinero, no le pagan al fondo y existen serios problemas. Pero en realidad lo que tenemos es un régimen cambiario en Argentina totalmente distorsionado. Yo diría que es el peor régimen cambiario que existe en América Latina y probablemente uno de los campeones en el mundo. Tiene que ocurrir por lo menos una simplificación pasando de los 20 tipos de cambio que pueden existir ahora a dos tipos de cambio, aunque mi preferencia, pero es irrelevante en términos de decisiones, es pasar a un tipo de cambio alrededor de los 400 pesos en este momento. Yo diría que entre muy delicada y ultra delicada. O sea, obviamente no puede seguir esto así, no puede seguir una situación donde se pongan unos dólares, consigan unos dólares para cerrar los agujeros de una semana, porque en la situación actual, con la crisis por la sequía, esto no aguantaría de ninguna manera. Mayores restricciones pueden ayudar nuevamente por unos días, pero hemos visto que no importa cuántas restricciones se pongan al cepo, siempre por algún lado, perdone la expresión poco técnica, por algún lado salta la liebre. El segundo error del fondo no fue el programa, que era casi inevitable, sino que le dio demasiado dinero para lo que era. Era realmente una cantidad nunca visto anteriormente, y yo creo que eso fue un error. Bueno, por eso es que ahora están reestructurando, y después, para no llevar a la Argentina a un desfalco, o a una situación de cesación de pagos, ha estado sumamente blando en el último año con la Argentina. Me pareció, dijo...